Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor No viviré Sin tu amor No viviré Sin tu amor Sin tu amor Adelante Quien quiera que sea Que me estés tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero te ver Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea Que me estés tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que veas Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Adelante Adelante Quien quiera que sea Que me estés tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que veas Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Adelante Quien quiera que sea Que me estés tocando Que me estés tocando Que me estés tocando De nada Que me estés tocando Así como una rosa Desecha por el viento Así como una hoja Desecha por el sol Así como se arroja De costado un papel viejo Así mi alma A tu imagen Arroja Así como se marcha La noche con el día Así como se aleja Un velero hacia el tamar Así como se escapa El agua entre los dedos Así Te dejé ir Sin meditar Sin meditar Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera ya De ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Y que después Y que después Abandoné El agua entre los dedos Para amarnos Para amarnos Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Que no quiera ya Que no quiera ya de ti Ese calor Que alguna vez Yo te pedí Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Que será de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheción Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti Ven Que esta sed de amar Te me hace bien Y yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre Y no se para La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será De ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amar Te me hace bien Y yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Corre Y no se para La vida Nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será De ti? De ti? No sé si ¿Cómo puede ser que a mis años De andar por mil caminos del amor? Una muchachita Me puso como loco el corazón Ya me alejo de la barra No me atrae más el amor trivial Solo quiero mirarme en esos ojos Que me miran de verdad Ay, 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 amor ¿Por qué me dejas? Ay, 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 amor ¿Por qué te escapas? Hoy será por mí Mañana por ti Ay, 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 amor ¿Por qué me dejas? Ay, 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 amor ¿Por qué te escapas? Hoy será por mí Mañana por ti Ay, 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 amor ¿Por qué te escapas? ¿Por qué me dejas? Ay, 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 amor ¿Por qué nos llamas? Hoy será por mí Mañana por ti Mañana por ti No No Volverás, porque nadie te hará sentir amor Volverás, porque nadie te quiere como yo Volverás, porque junto a tus sueños me tendrás La mitad de mi almohada extrañarás ¿Dónde está mi sabor? Volverás, a buscar de mis brazos el calor Volverás, cuando te hable de mí tu corazón Volverás, cuando sientas tristeza al recordar Que lo nuestro pudiste rescatar, con tu solo perdón Volverás, aunque tú no lo quieras, yo puedo jurarlo Cicatrices llevamos muy dentro de piel y de sangre Volverás, como vuelven las piedras que tanto han robado Porque nunca las playas del tiempo del mar se paró Volverás, como vuelven las flores en la primavera O al gaviota perdida que vuelve buscando el verano Volverás, cuando todas las horas te lloren mi espera Pero entonces quizás habré muerto de tanto dolor Volverás, cuando todas las horas te lloren mi espera Y aunque tú no lo quieras, yo puedo jurarlo Cicatrices llevamos muy dentro Volverás, como vuelve a matar Volverás, como vuelven las flores en la primavera Aunque tú no quieres decirles, cuando odi Comalg cambio Porque nunca las playas del tiempo del mar se paró Volverás, cuandoictions en las horas te lloren mi espera Volverás, como vuelven las flores en la primavera O al gaviota perdida que vuelve buscando el verano Volverás cuando todas las horas te lloren mi espera Pero entonces quizás habré muerto de tanto dolor Volverás aunque tú no lo quieras, yo puedo curarlo Cicatrices llevamos muy dentro de piel y de sangre Volverás como vuelven las piedras que tanto han rodado Porque nunca las rayas del tiempo del mar se paró Volverás como vuelven las flores en la primavera Un día tú deseas despertar Te querés alguien ya Que el mundo conquistará Con un solo Un dedo levantar Y a todo lo tendrás Tan fácil te será Que el sueño sea realidad Y todo el oro del mundo quisiera A cambio de ti Que estás ahí Hacia la espera De que yo Me recuerde de ti Me parece ver el oro del mundo Al lado de ti De tu gran amor Por mí Por mí Perdóname Si te dejé A ti A sollozar Por mí Y así tan lejos Me encontré Ni todo el oro del mundo quisiera A cambio de ti A cambio de ti Que estás ahí Que estás ahí Hacia la espera De que yo Me recuerde de ti Me parece ver el oro del mundo Al lado de ti Al lado de ti De tu gran amor Por mí Me siento tan pobre Y tan miserable Y tan miserable Ayer era rico Y hoy yo pierdo a mi madre Él se ha llevado Toda mi fortuna Solo me ha dejado De tu amor Y amargura Ahora comprendo Lo feliz que era Cuando ella vivía No tenía penas Por eso es vestigo A los que la tienen No olviden quererla No se aparten de ella Ella Es la bebida del invierno Ella es la bebida Ella es la bebida De la primavera Ella es la bebida En el invierno crudo Ella es la bebida De la primavera Él se ha llevado Toda mi fortuna, solo me ha dejado, llantos y amarguras Ahora comprendo, lo feliz que era, cuando ella vivía No tenía penas, por eso les digo, a los que la tienen No olviden quererla, no se aparten de ella Ella es la solita del invierno, ella es la tibieza de la primavera Ella es la solita del invierno crudo, ella es la tibieza de la primavera Madre, si alguna vez, tú me dejes de estar siempre No me dejes nunca madre, lleva, lleva contigo Hoy estoy parado, el heredero que un día me llevo hasta el primer Por creerte mía, falte al mandamiento, de no matarás Por salvar tu vida, además mi amor, así fue pagaste Sin venir un día, a traer alivio, a esta pena mía Hoy me encuentro piso, y en mi sensación, sufro por las noches Te voy esperando el día, que será tan triste, cual la noche misma Perdí la esperanza, que tenía en ti, con este castigo Ya no hay mal remedio, todo está perdido, que me juzgue Dios Mal me aconsejaron, los que me dijeron Hoy estoy pagando, mi error y tu olvido Mal me aconsejaron, los que me dijeron Hoy estoy pagando, mi error y tu olvido Perdí la esperanza, que tenía en ti, con este castigo Con este castigo, ya no hay mal remedio, todo está perdido, que me juzgue Dios Mal me aconsejaron, los que me dijeron Mal me aconsejaron, los que me dijeron Hoy estoy pagando, mi error y tu olvido Mal me aconsejaron, los que me dijeron Hoy estoy pagando, mi error y tu olvido Hoy estoy pagando, mi error y tu olvido Un saludo Que no pasa jamás, que no pasa jamás Y el andar de los minutos, dura una eternidad Cuando el sol retornará En el sol encontraré a ti Y otro hombre hallarás en mí Y que ya no podrá ver nada sin mí Cuando el sol retornará En el sol encontraré a ti Cariño mío A mi lado lo ves Y la noche no podrá volver ¿Y por qué? Porque mis pensamientos Tienen que ser los mismos Y no se cambia nunca Yo no sé por qué el silencio Está hablándome de ti Y cuando el sol retornará En el sol encontraré a ti Cariño mío A mi lado ve Y la noche no podrá Porque mi paz Un looking Para la noche no podrá Quis sorte Clínico Y la noche le Pierre Aunque digas que sí, yo sé que no, tú no eres feliz con el que vive aquel lado Aunque digas que no, yo sé que sí, cuando llega la noche, estás pensando en ti Es por orgullo, no quieres reconocer, tú necesitas mi piel, que te haga sentir calor Y te confesaré, que a mí me pasa lo mismo Tengo en mis labios tus besos, que a la distancia me llaman Y es por orgullo No quieres reconocer, tú necesitas mi piel, que te haga sentir calor Y te confesaré, que a mí me pasa lo mismo Tengo en mis labios tus besos, que a la distancia me llaman Música 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 Todo terminó Música 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 Que esto no duraba, amor no existía, solo vanidad Pero yo te digo que te tengo miedo, eres tan hermosa desde el alma al cuerpo Que si me despido voy a enamorarme, y no es cosa buena porque soy errante Música Porque voy por la vida, haciendo mi historia, y la soledad ahora es mi amiga Quizá fue el desengaño, por aquello que amé, que me respondió de la manera más cruel Quizá fue el desengaño, por aquello que amé, que me respondió de la manera más cruel Música 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 Música